Hoy les voy a enseñar cómo hacer estos sellos para niños de manera muy fácil y económica Van a necesitar una pistola de silicona Un pedazo de esponja Una hoja de papel, un lepicero para hacer los dibujos y las formas Y una tijera Van a hacer los dibujos sobre la hoja del papel o también los pueden buscar en internet e imprimir Y luego los van a cortar solamente alrededor de manera muy rápida Y los van a poner sobre la esponja Y usarlos como guía para cortar la forma sobre la esponja De esta manera Cuando hayan terminado se va a ver así Y van a agarrar otro pedazo y con la pistola de silicona van a pegar como una manijita Y lo vamos a probar Esta es una estrella de mar Pez Pez Y más animalitos que van con el tema de cumpleaños de Eva De Andes de Sí o Debajo del Mar Espero les guste No 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 ¡Gracias!